Hoy le vamos a dar el testimonio de lo que es lo positivo que nos deja la pandemia. En lo que es en lo espiritual y en lo personal, nosotros como familia damos gracias a Dios porque en lo que es familiar nosotros nos fomentamos más en lo que es la unión familiar y aparte de eso también en la oración familiar porque ya como nosotros como familia tenemos hijos adolescentes y eso nos preocupaba mucho la salida de noche, por ejemplo, con los jóvenes y eso también ha venido a ayudarnos a nosotros a dormir más tranquilos ya que ellos ya están más temprano en la casa y podemos reunirnos con más facilidad. También la pandemia ha venido a darnos una lección de vida ya que con el protocolo que hemos continuado siempre trabajando en lo que es en lo profesional, en el área odontológica que es una área muy riesgosa, nosotros también aprendimos mucho de lo que es más la bioseguridad, el cuidado a nosotros mismos y al paciente ya que aunque nosotros siempre hemos tenido una higiene y un protocolo de cuidados al paciente, pues también ahora hemos reforzado esa bioseguridad. También en lo que es la organización, la organización porque anterior nosotros trabajábamos con una cantidad de pacientes sentados todos en el área común, lo que ahora reforzamos lo que es la cita previa, ya por hora y por cita. Hemos tenido algunos inconvenientes adaptar al paciente a que tiene que venir a su hora y cumplir su horario porque así no tenemos una cantidad de pacientes sentados en el área común para evitar los contagios. Nosotros aquí ahora trabajamos por cita, por horas. Para nosotros ha sido excelente en cuanto a la organización porque así el paciente viene a su hora y cumplimos con los protocolos a seguir. En lo familiar ha sido increíble porque nosotros como familia, al tener jóvenes en la casa, siempre que este tiene clase, que el otro tiene una actividad y realmente solamente estamos mi esposo y yo y la niña que es más pequeña, la más joven. Pero ahora, después de la pandemia, mis hijos siempre están en casa, siempre más comunicación, siempre hacemos una comida en común, uno quiere tal cosa y lo inventamos y eso ha sido maravilloso para nosotros, estar juntos. Comenzamos desde la pandemia a leer la Biblia desde el principio y todas las noches, oración, leer la Biblia, eso ha sido algo que teníamos como costumbre, siempre desde pequeños, hacer el rosario, orar juntos, pero después que ya ellos han ido creciendo se ha perdido un poquito eso que lo recuperamos ahora en la pandemia. Gracias a Dios.